En Apopa capturamos a Griselda Majali Hernández a quien se le incautó varias porciones de cocajina que llevaba escondidas y listas para vender será procesada por posesión y tenencia de drogas Esta semana recibimos pandilleros que habían estado escondiéndose cobardemente en Nicaragua, Honduras, Guatemala Y también recibimos a este terrorista procedente de Toronto, Canadá Los antecedentes de este delincuente reflejan muy bien por qué estamos luchando con todas las fuerzas de un verdadero estado de derecho contra estos criminales que por más de dos décadas mantuvieron encarcelado a todo un pueblo de más de 6.3 millones de habitantes En coordinación con las autoridades de seguridad de Estados Unidos y nuestra policía Tras su llegada al aeropuerto internacional ha sido capturado José Noé Osorio Sánchez alias Blaco Chencho con el nivel de homeboy de la clica infernales locos albatruchos de la estructura MS-13 Este sujeto cuenta con antecedentes delictivos por agrupaciones ilícitas, hurto agravado, resistencia, robo, tentado, lesiones A este criminal esperan décadas en prisión, tenemos un estado fuerte y seguiremos trabajando para encontrar a todos los terroristas y llevarlos a rendir cuentas ante la ley Sin duda nuestra guerra contra estos asesinos seriales trasciende fronteras y no vamos a descansar hasta capturar al último miembro de estas estructuras Durante patrullaje en Cantón San Sebastián, Las Iguanas, Chachuapa, Santa Ana Oeste Ubicamos en calidad de abandono dos granadas M67 en mal estado Fueron entregadas a la policía Firmes con el compromiso de eliminar hasta el último grafiti alusivos a las estructuras criminales Este día nuestros soldados borraron símbolos de la pandilla MS-13 en la comunidad de las Flores San Luis Talpa La Paz Oeste Cuatro libras de marihuana Veinte porciones de LSD Ocho pastillas de metanfetaminas Veinte porciones de cocajina Una de crack Cinco cartuchos Calibre 45 y 100.5 dólares en efectivo Fueron ubicados al interior de dos mochilas abandonadas por dos delincuentes que se dieron a la fuga Al percatarse de un patrullaje que soldados de la Fuerza Armada realizaban en horas de esta madrugada En Cantón Carmen San Pedro Mazahuatl a Paso Este Continuamos combatiendo toda actividad criminal Que afecte la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía En barrio Saturnino San Vicente Sur ubicamos a Antonio Gámez Meljara y a Luis Edgardo Posada García En posesión de veintinueve porciones de marihuana Dos celulares y dinero en efectivo Fueron entregados a la policía Gustavo Villatoro Mantenemos coordinación permanente con los países vecinos Para hacer que estos asesinos seriales vengan a responder ante la justicia salvadoreña Ahora contamos con un estado de derecho firme y con una verdadera democracia Tras la intervención de nuestra policía en coordinación con autoridades de México Hemos ubicado y capturado a Ángel y Zajías Hernández Zamora Miembro de la pandilla 18 Quien intentó escapar a dicho país y cuenta con antecedentes vigentes por homicidio agravado Además será procesado por los delitos de lesión, fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de juego Ya no existen más políticas que atentan contra el sentido común por parte de antes Supracionales y sus organizaciones satélites para proteger a estos terroristas No vamos a retroceder un solo paso Ayer reportamos la captura de Ernesto Edgardo Hernández Hurtado Por atacar a machetazos a su hermano en Olocuita, La Paz El lesionado murió en el hospital hoy a las 2 am Por lo que Hernández Hurtado será procesado por el homicidio Ernesto Edgardo Hernández Hurtado trató de asesinar a machetazos a su hermano en el Cantón Santa Fe en Olocuita, La Paz Le ocasionó heridas graves en diferentes partes del cuerpo Por lo que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial Enfrentará todo el peso de la ley por sus hechos César Augusto Ticas González, jefe de catastro de la Acadía de La Paz Centro También fue capturado por nuestros agentes Responderante la justicia por el delito de contaminación ambiental Ya que dirigió la quemada de ramadas Puesto de venta y el mobiliario de los mismos en la playa Costa del Sol Capturamos en flagrancia a Armando Girón Un alcalde de La Paz Centro por el partido Gana Por el delito de contaminación ambiental Tras ordenar la quema de decenas de ramadas Puestos de venta y el mobiliario de los mismos en la playa Costa del Sol El alcalde será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República Para que sea procesado conforme a la ley Ubicamos en Cantón, San Antonio, Camino Sur, San Vicente, A. Santos, Evaristo, Flores, Montano, alias Jocote, miembro de la MC-13 Este pandillero posee antecedentes por hurto Fue entrejado a la policía Durante patrullaje conjunto con la policía Ubicamos en Cantón, Corozal, Santa Isabel, Isguatán, Sonzonate, Sur A Marvin Eli Morales Díaz en posesión de un revólver calibre .38 con .38 cartuchos Este policía le llaman al Jajan Está cobrando desde $1,200 dólares a $3,000 dólares por capturar personas Y enviarlas a prisión por encargos Y los hacen pasar por colaboradores de la 18 Y así quitarles los puestos esta rata colabora con César Mendoza Un testigo criteriado Los días de libertad se le terminaron al pandillero Edgar Alfonso Guadrón Villegas Alias Patineta Ogreñas de la 18R Quien delinquía en la colonia Ermita 1 en Apopa Este remanente de terroristas extorsionaba a los comerciantes Trasladaba ilícitos y vigilaba los movimientos policiales Alias Patineta mantenía un bajo perfil Para evadir la guerra contra pandillas Desde hoy será puesto a la orden de la justicia por agrupaciones ilícitas Respuesta Denuncia ciudadana en Cantón El Socorro Tecoluca San Vicente Sur Ubicamos en calidad de abandono Una pistola calibre 9 milímetros Con un cargador y dos cartuchos Fue entregada a la policía E ya Ya